¡Cantate unos carnavalitos! 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 ¡Es un vestiroso! ¡Blaquito! ¡Ahí te hablan! ¡Mira lo que te perdiste! ¿Dónde están esas promesas que decías que me amabas? ¿Dónde están tus juramentos que decías que me amabas? Yo te quise y te adorabas pensando que me amabas Yo te quise y te adorabas sin embargo me engañabas Mentiroso, traicionero, jugaste con mi corazón Mentiroso, mentiroso, no me has podido engañarte Mentiroso, traicionero, jugaste con mi corazón Mentiroso, mentiroso, no me has podido engañarte Mentiroso, traicionero, jugaste con mi corazón Mentiroso, mentiroso, no me has podido engañarte Mentiroso, traicionero, jugaste con mi corazón Mentiroso, no me has podido engañarte ¡Corre, corre, que te piso! ¡Corre, corre, que te chapo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias por el cariño por la Julia García en Buen Calle! ¡Y se jorizó chicas! ¡Y este pasito se baila así! ¡Y este pasito se goza así! ¡Y este pasito se baila así! ¡Y se baila chinita! ¡No! ¡Que siga cantando! ¡Que siga alegando, corazones carnavaleros! ¡Siga cantando, siga cantando con tu chiquita de amor!